Bueno, hola ¿Saben? Lo bueno de coger con tu hermana Es que si le viene no te da asco porque es tu propia sangre ¿Le gustan los chistes de incesto? Porque tengo como cuatro... Bueno, vamos con el siguiente Lo bueno de coger con tu hermana Es que ya sabes donde pasas las fiestas Lo bueno de coger con tu hermana es que te ahorras la parte de presentarla a tu papá Porque ya sabes que está muerto, entonces no... Bueno, ¿conocen la serie How I Met Your Mother? Es una serie yankee donde un chabón sienta a sus hijos en un sillón Y durante nueve temporadas le cuenta con lujo detalles Como fue quien conoció a la mamá de los chicos Si esa serie hubiera pasado Santiago del Estero duraría 10 segundos Agarra a los chicos, lo sienta en el sillón y le dice Bueno, ¿vieron su tía? Fin Ya está, ahí se tendría que haberlo guardado para el final Definitivamente ¿Conocen a Tsunomu Yamaguchi? Tsunomu Yamaguchi... Aprecien que lo estoy diciendo bien porque los primeros 10 veces me salió a decir Tamaguchi Y Tsunomu Yamaguchi es el único, uno de los pocos sobrevivientes del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki Para que no conozca la segunda guerra mundial terminó porque Estados Unidos bombardeó Hiroshima A los 3 días cuando partió Nagasaki murieron como 200.000 personas Tsunomu Yamaguchi estuvo en ambos lugares Era el Nazarena de Vélez de ellos Y a mí me da mucha curiosidad pensar qué feo habrá sido para él conseguir hospedaje después de eso ¿Qué haces Oscar? ¿Todo bien? ¿Está acá tu primo? Ah, acá se destama, ¿cómo andás? No, viste, bueno, bien, no, te llamo a un locutorio porque no sé si viste lo que pasó Sí, acá se ve la nube desde mi país ¿Puedo ir a pasar un par de días a tu casa para balearme y sacarme la radiación de encima? Dijo, ah, no, no, no Todo bien, pero no ¿Qué pasa? ¿No tenés lugar? No, no, no Tengo lugar pero vos en mi casa no ¿Por qué? Estadísticas Ok, no, lo dejo Yo creo que el que viaja, aunque la pase mal, no va a decir que la pasa mal Va a buscarle el lado bueno porque si ya decidiste gastar plata para ir a un lugar Vas a tratar de verle lo positivo Hubo un sueco, no sé, hubo un caso conocido de un sueco que estaba acá dando vueltas por Buenos Aires Y un motochorro le pegó un tiro en la pierna y se la terminaron amputando Yo creo que aún él le ve el lado positivo a las cosas Si yo fuese él le lo vería Vuelvo después a Suez y me preguntan Che, ¿cómo le pasa a esta Argentina? Eh, bajé de peso No, no Y después me cogí a mi hermano A mí el calor me afecta mucho A la otra semana hizo como 40 grados y yo siempre me visto así con este tipo de ropa Entonces decidí vestirme para la ocasión Entonces salí a la calle vestido con un shortcito corto Una musculosa que me quedaba un poco apretada Una gorra para taparme el sol y una mochila Y antes de salir decía como Ay, estoy re deportivo, loco, estoy bien, estoy fachero O sea que después salí, me vino una vidriera Y parecía como si mi mamá me hubiera vestido Para mandarme a una colonia con gente de retraso Hasta que después Lo peor de todo es que abrí la mochila y me faltaba el juguito Fue como no Otra vez la misma Bueno, yo no soy la persona más cursi del mundo No, al menos en las redes En persona sí, yo estuve en pareja hace como tres años Con Nati Y en persona soy amoroso Tengo gestos amorosos No espero verla para ver la serie Le guardo la última porción de Pixar No hago de cuenta que no escucho sus pedos a la noche Como cosas típicas En las redes no, no me muestro mucho en pareja Las pocas veces que pongo que estoy de novio Al seguido de eso pongo la frase con mi hermana Hay gente que no sabe separar la realidad El año pasado me vino a ver a una jam Nati con mi hermana Y cuando terminamos se las presenta a un amigo Y me dice ¿No sos la misma persona? ¿Qué? Pero me di cuenta que la gente necesita ver fotos tuyas con tu pareja Si no, no sabe que estás No piensa que te cortaste Como que subir una foto a las redes con tu pareja Es la manera de renovar los votos matrimoniales para el resto Hay un chabón que literalmente le hará todos los meses a Nati Para aprotar la sesión en pareja Es como su menstruación personificada Che, ¿todo bien? Sí, ¿seguí de novia? Sí, bueno, chau Y hace poco le dijo ¿Por qué me seguís hablando? Y dice, bueno, porque como no subí fotos con tu novio Como ya a partir de ahora me dice Ya no me interesa subir fotos con ella Quiero subirlas para él Como, che, estamos sacando un lindo paisaje ¿Qué da para subir una foto, no? ¿Qué, para Facebook? No, para Kevin Nati hace un tiempo empezó a sacar fotos en eventos Saca fotos en fiesta de 15 Y en distintos lugares Pero pasó algo muy lindo Que ella deja una tarjeta con su número Para que si a alguien le gustó el servicio Lo ponen a llamar Y después, hace poco uno le mandó un mensaje Y le dijo, hola linda Yo estaba en la fiesta Era uno de los pibes con camisa blanca Era una fiesta de 15 Todos usan camisa blanca, ¿no? Como que yo esté en un estudio de televisión Y le mando una actriz Che, hola linda Yo estaba ahí en el estudio Era uno de los guionistas Era el judío Y por estos horarios que tiene A veces terminamos tarde los dos Y el otro día coincidimos En volver juntos a casa Estábamos volviendo Y me dice Che, ¿estaría bueno pasar a A comprar una factura Para una panadería, ¿no? Que era domingo Tipo 6 de la mañana Y le dije Ah, sí, estaría bueno Yo de chico solía hacerlo Y me dice ¿En serio? ¿Sabés que no? Me dice Que yo estaba como No, sí En mi cabeza me había Hecho la idea de que yo Solía ir a comprar Pero no, eso se lo robó Un amigo No, me di cuenta Que le estoy robando Historias a gente Estoy robando anécdotas Soy el nick de las anécdotas No A mí no me gusta mucho el fútbol Pero les voy a contar De la vez que le hice El gol a los ingleses Sí Bueno, no, está bien Listo Ok Oh, este es peor Bueno Van que menestar Sábado pasado Fui a una pizzería Con unos amigos Será tipo una de la mañana Voy al baño Que está abajo Bajo las escaleras Sí Un lugar chiquito De esos baños Que entrás Y son dos metros Por dos metros Entro al baño Y veo que desde La puerta Que está del lado Del inodoro Está semiabierta Y hay un nene De tipo 10 años Mirándome Todavía no se vaya Entonces yo lo miro Y me mira como Con miedo y con vergüenza Y yo entiendo Ese miedo y esa vergüenza Porque yo también Tuve 10 años Y estuve en un baño Donde había Y me inhibía Si entraba algún adulto Entonces quería Calmarlo Y lo único que se me pasó Por la cabeza Que le podía decir Era Tranquilo que no te va a pasar nada No hay manera No hay manera De que eso lo tranquilice Porque lo que iba a pasar Al segundo Después era Que yo iba a sacar la pija No Y ya estaba parada Entonces no Así que entré Y simplemente Megué en su cara Así No dije nada Pero es como Con las cucarachas A mí las cucarachas Las considero Un bicho noble Me dan asco Pero cuando están En un lugar abierto No me molestan Que sigan su vida tranquila Pero en un espacio cerrado Me dan mucho miedo Si yo estoy Y más en un baño Yo estoy en el baño Parece una cucaracha Y está cerca mío No puedo evitar Tipo violarla Entonces Bueno Tendría que haberlo terminado Antes Acuérdense Que me cojo a mi hermana Así que con eso Eh ¿Qué se dice acá? Ok No, no, no Esto sí ¿Vieron? ¿Conocen la aplicación Happening? Que Bueno Es como para coger Si ¿No es Happening? Eso es un verbo, ¿no? ¿Conocen la aplicación Tender? Vamos a dejarlo en la mierda Bueno, termino Yo Ah A mí no me gustan las reuniones familiares No las disfruto mucho Porque No Siempre es caretearla Con familiares Que no hay nunca Ese padrino que te abandonó Se hace 20 años Que siempre va a ir a la nada Me dice ¿Y qué onda? ¿Seguís haciendo stand-up? Como Como así ¿Dónde te puedo ver actuar? ¿Acá? ¿Ahora? Sí Eh Gracias por esa risa Lo que me gusta son Mis cumpleaños Porque en mis cumpleaños Mi vieja hace algo muy bizarro Y es contar detalladamente Cómo fue que nací Tipo con lujo o detalle Estamos ahí Llega la torta y dice Pará, pará Voy a contar el día que naciste Primero Entré en trabajo de parto Y tu abuela me llevó al hospital Porque tu papá estaba en el casino Y me llamó después Cuando naciste Me dijo ¿Ahora nacido? Para jugarlo en la quiniela Estuvo divertido Y Lo que me quedé pensando Es que hay gente Que cree que hay vida Desde el momento de la concepción Y si esa gente Fuese como mi vieja Los cumpleaños de esos nenes Serían una mierda Como te voy a contar El día que llegaste al mundo Había perdido boca Tu papá estaba medio triste Así que le empezaste a hacer una paja ¿Sí? Pero como había tomado La tenía medio gamosa ¿Viste? Entonces yo empecé Leí, leí, leí Por eso soy tan musculosa ¿Viste? Entonces fue Le dije Ya fue Cogeme Así acabado Y me empezó a coger Y seguía gamosa Así que le dije cosas Para que se le pare Y le empecé a decir las cosas Que le gustaban a él Tipo Riquel, me brindís Y después le dije Acá home las tetas Porque a tu papá Le encanta hacer eso Por eso parece Que tengo plastificado acá Entonces la saca Me acaba Pero Dios la ure De manera misteriosa Y me dejó líquido preseminal Y ahí viniste Feliz cumple de seis Por último Esto pasó hace un par de semanas Actué con un amigo comediante Que lo conozco Desde que arrancamos juntos Hace como cinco o seis años Y por suerte Nos fue bien a los dos Y terminamos de actuar Y me dice Che ¿Sabés qué, loco? Yo a vos te admiro Porque Tipo Se dices hablando Que te coges a tu hermana Está Tipo Vos en todo este tiempo Que pasó Nunca te vendiste Yo me lo quedé mirando Como No es que no me vendí Nadie me compró Te juro que estoy publicado Hace un montón de tiempo Estoy en oferta por cierre Hace años Y no Estoy ahí Yo soy como Vieron ese escritorio Que todos tienen en su casa Hay un escritorio Que alguien dice Che Que ni siquiera lo usás Como escritorio Lo usás para guardar mierda Adentro Lo tapás con un mantel Para que no se vea Lo desagradable que hay ahí abajo Como diría Decís Che Vendámoslo para ese lugar Y decís Lo pones a 800 Porque 500 te parece poco Pero si te dicen Me lo das gratis Y lo aceptás Pues yo soy La mierda que está Dentro del escritorio Yo soy la factura De personal que guardaste Por las dudas Tal vez alguien te la pidiera Y en este momento Que estoy De aceptar cualquier oferta Me escribieron En Instagram Una página Que se llama Pies masculinos Y me escribió lo siguiente Me mandó un mensaje privado Pies masculinos Que dice Hola Lucas ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo le puse Sí, vos Y al toque me arrepentí Porque dije ¿No serán ustedes? Porque son dos Digo sí, vos Y me dice Bien Queríamos saber si te interesa Que te saquemos fotos A tus pies A tus pies por dinero Y yo obviamente Pensaba como Ey Yo no quería llegar A este momento En mi vida Pero estamos en crisis Entonces dale Dame más data Y me dijo Que me ofrecía Mil mangos Para sacar una foto A los pies En calzoncillos Yo ya estoy Sincunciado Pero no me corté Las uñas de los pies Siento que es como Como que falta Pero no Siento que Todavía no Falta una parte de historia Que no lo hice todavía No sé si lo voy a hacer Pero sería bueno Para fin de año Para las reuniones familiares Y yo dije ¿Qué onda? ¿Qué andás haciendo de tu vida? No, estoy actuando ¿A dónde te puedo ver? ¿Viste deficiente? Gente, eso es todo lo que traje Muchas gracias por suave Bueno